...pudo pasar por la cabeza de esta mujer que le prendió fuego a su casa cuando todavía había una persona adentro. Esa es la mujer. Vean, se sienta en el jardín, en una silla, toda muy cómoda, a ver cómo es que todo comenzaba a arder. Los testigos oyeron a una persona gritar desde una ventana del sótano pidiendo ayuda y tuvieron que acercarse con todo el fuego allí para poder ayudarla a salir. Los agentes encontraron a la sospechosa en la zona y la terminaron arrestando. La mujer fue acusada de múltiples delitos, entre ellos por intenso de asesinato en primer y segundo grado. Hasta con el celular ahí, tranquila, mirando, mientras todo se quemaba adentro.